En un exitoso operativo, la Policía Nacional rescató al niño de 11 años secuestrado de su casa el domingo pasado en Pedro Juan Caballero, cuando unos malvivientes ingresaron a la residencia y lo llevaron en el vehículo de sus padres. El megaoperativo de rescate involucró a más de 40 uniformados, donde se detuvo a Cirilo Brites Benítez de 18 años tras allanar una precaria vivienda en Barrio Obrero, donde se encontraba el niño. El subcomandante de la Policía Nacional, Bartolomé Baez, confirmó que se trató de un rescate y no de una liberación y aclaró que no se realizó ningún pago, pese a que los secuestradores exigían 400 mil reales para la liberación del niño. Al ser rescatado, el niño fue inspeccionado por un médico y asistido por un psicólogo. Posteriormente se reencontró con sus familiares, quienes festejaron el feliz desenlace. Los investigadores suponen que los delincuentes tenían intenciones de asaltar la casa y al no encontrar lo que buscaban, se llevaron al niño. Este miércoles fue detenido un segundo sospechoso, identificado como Marcos Echeverría, quien sería cabecilla del grupo de secuestradores.